Hay unos botalápices de pintura de Gerber. Vamos a usar. Númeres permanentes, pinturas arquíricas, botes de Gerber limpios, color arrejas y sabor. Y la pintura en el frasco con agua. Y ahora, lo voy a hacer. Ahí estoy de pintura que tengo. Vamos a esperar lo que ya está aquí. Ahí voy a poner el botalápico. Y ya estoy de pintura. ¡Gracias! 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 Mi compañero y yo vamos a la escuadra de plástico. ¡Gracias!